Un incendio de gran magnitud debió ser atendido por bomberos voluntarios en un terreno ubicado en la vía que conduce al corregimiento del Llanito. Más de una hectárea de manto vegetal se vio consumida por las llamas hasta donde los bomberos llegaron para controlar y evitar que no siguiera afectando la vegetación en el terreno. Hacia las 10 de la mañana nos informan de un incendio forestal en Genesaré, vía al corregimiento del Llanito. Inmediatamente se desplaza una primera máquina con personal. Al llegar hasta el sitio nos informa que requiere apoyo, se desplaza la segunda máquina. Es así, como este incendio forestal lo atienden 15 bomberos, dos máquinas de nuestra institución y se quema desafortunadamente más de una hectárea de pasto. Por cerca de dos horas, Bomberos Voluntarios realizó la acción de control en esta zona en la vía hacia el corregimiento del Llanito. Durante el mes de enero, el Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja atendió 141 incendios, 88 de ellos forestales de baja, media y gran magnitud. 53 quemas de basura y desechos vegetales y continúan atentos a posibles eventos que se puedan presentar. La línea 119 sigue activa para la atención en Bomberos Voluntarios.